El Consejo de Gobierno de la UPV ha celebrado la primera sesión del año 2018 en la que ha sido aprobado el nuevo doble título de grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen y en Comunicación Audiovisual, que se impartirá en el Campus de Gandía a partir del curso académico 2018-2019 y ofertará 15 plazas de nuevo ingreso. Ese perfil ahora es bastante demandado y precisamente recientemente se ha firmado un acuerdo con Apunt Media, la nueva productora valenciana, y el Campus de Gandía para que los alumnos facen prácticas y puedan ser posiblemente empleados dentro del sector audiovisual valenciano y, bueno, de alguna manera el título este lo que hace es recoger esa demanda y ese perfil profesional que entenemos que está demandado ahora, como diga, en el sector audiovisual. Por otra parte, ha sido ratificada la oferta de plazas para el próximo curso, que se mantiene muy similar a la del actual, con 4.370 plazas ofertadas para estudios de grado y de 3.181 para másteres. La oferta de plazas es prácticamente la misma, con algunas incorporaciones de títulos nuevos, como el doble título de Gandía o la previsión de créditos para el grado de ciencia de datos, de informática, y en cuanto a grado solamente hay dos modificaciones a la baja de la oferta de plazas en arquitectura y en arquitectura técnica, pero es una modificación muy leve, bajamos de 310 a 300 en el caso de arquitectura y de 100 a 90 en el caso de arquitectura técnica. El informe del rector ha incluido la memoria de actividades del Centro de Formación Permanente, cuyos resultados arrojan un incremento de los ingresos del 13% con respecto del curso anterior. Entenem que estem consolidant, y más que en ya de consolidar, ampliem la oferta formativa de títols propios y displegues de especialización, y también de cursos específicos, que es una oferta que de alguna manera complementa la de títols oficials y que permite acudir a un perfil de alumno que en muchos casos es externo al de la Universitat Politécnica de València y busca que aquel alumno que incluso está ya en el sector profesional pueda acudir a la universidad, acabar de formarse o mejorar en la sua formación. El Consejo de Gobierno de la UPV ha aprobado además el calendario académico para los estudios oficiales de grado, máster universitario y doctorado para el curso 2018-2019, que será del 1 de septiembre al 31 de julio. El inicio de clases está fijado para el 3 de septiembre y la prueba de acceso a la universidad se celebrará del 5 al 7 de junio.